¿Qué salta? A la una salta mi mula y salta normal. Y se pone mi mula. Venga, lo hace... Quédate, ponte. A la una salta mi mula. A las dos pego la cor. A la dos pego la cor. Eso lo ha hecho perfecto. Quique lo ha hecho bien. Venga. El tercero. A las tres, para el cinclay. Venga. Y aquí se está así. A las tres, para el cinclay. A las tres, para el cinclay. Agáchate más. Venga. Hay que saltar de lado. Hay que saltar de lado en V. Y normalmente los pies se ponen por donde no va la cabeza. Carmen, os lo explica rápido, se nos va el tiempo. Pues venga, venga, rápido. Vamos a hacer lo que decía ella. Venga. Venga, rápido, empezad. Vamos, rápido, Carmen. Venga. Una, dos. Silencio. Una, dos y tres. ¡Aplausos! ¡Venga, pero rápido! ¡Vamos, rápido, Kike! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Píllalo! El último tiene que pillar, que le ha saltado. Pero ese era el siguiente. Eso no es el saltado. ¡Venga, venga, venga! ¡Vale!